El equipo encargado del control del espacio público en San Gil informa a todos los propietarios de los establecimientos comerciales de la zona cétrica que aún no han cambiado sus avisos a los que están autorizados cambiarlos en un lapso de tiempo de máximo 15 días para evitar ser multados. Recordemos que el decreto 114 del 2002 ratifica que la publicidad permitida en esta zona debe estar hecha de madera, bronce o piedra y la gama de los colores serían marrones, dorados o negros. Entonces la gente que no ha cumplido con este requerimiento ya se le está socializando por última vez para ya vuelvo y repito para entrar ya a sancionar y a multar si no cumplen con el cambio de su aviso en sus locales comerciales. Otro aspecto en el que está trabajando el equipo de control del espacio público son las publicidades que montan en los postes y lugares no permitidos. Y también en el centro histórico en las paredes de los locales por fuera de los locales no se puede. Entonces hacemos ese llamado a toda la gente para que por favor nos colaboren. En estos momentos precisamente nos dirigimos a quitar una serie de avisos que toda la carrera 19 del sector de la Villa Olímpica colocaron sobre un producto de papas. Vamos a notificarlos y en caso reiterado se llega a sancionar. Entonces le pedimos por favor a la comunidad y a las personas que tengan digamos cosas comerciales que pidan permiso entre los locales de los diferentes sitios de San Gil, tiendas, establecimientos para que las coloquen ahí y no utilicen lo que es los postas ni las paredes del municipio de San Gil. ¿Se puede sancionar? Esas personas también hay multa en caso de reiterativos y ya después de notificados se llegan a multar. Entonces se le pasa eso al inspector de policía y junto con la policía ambiental entrarán a hacer las respectivas comparendos educativos y sancionatorios.